...como les hemos contado hoy en nuestro programa... ...un accidente en la A68 a la altura de Alagón... ...se ha cobrado la vida de un camionero... ...casi al mismo tiempo la Nacional 2... ...tenían lugar otros dos siniestros... ...en el tramo comprendido entre las localidades... ...de Pina de Ebro y Bujaraloz... ...el balance tres heridos... ...uno de ellos ha sido trasladado en helicóptero... ...al hospital Miguel Servet de Zadagoza... ...donde permanece hasta ahora en el servicio de urgencias... ...les daremos enseguida más detalles... ...más antes tenemos que regresar hasta Guarón... ...le recordamos que estamos preparando fideos a la cazuela... ...y volvemos hasta la cocina con Yolanda... ...buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo Alba... ...pues aquí nos hemos quedado preparando... ...todas las cosas que nos hacían falta... ...mira, de momento hemos puesto a Javier... ...a calentar el agua que vamos a necesitar para los fideos... ...pero vamos a poner ya Javier la sartén al fuego...